Con mucho cariño para toda mi gente, en especial para mi hermano Tomás que le gusta mucho este tema Yo quiero ganar pero me tengo que meter la piel, las siguen en mi mosquitos de todo No nos aura cada uno sin tener que ponerlo Me prevenir gracias en el 하ro Si yo nos grate lo siegui Losales que alimentan Y veo mucho Busy Carolyn Huevo-eh Tu casa Y no se cansa y come huevo y no se cansa Y a mi huevo le dan más huevo Con esa muchacha a mi huevo le dan más huevo Con esa muchacha a ella le gusta Que a ella le encanta A mi huevo con papá A ella le gusta A ella le encanta A mi huevo con papá Y si tú lo vienes A mi huevo con papá Suerte a mi huevo está su cabalo Se te lo ha azucarado Por la calle Y el arte con rego Le ha dado la vecina Y el arte con rego Le ha dado la vecina Que en la yema del huevo Tiene mucha proteína Y en la yema del huevo Tiene mucha proteína Y dame me plátano Cabelluca Con huevo Tiene y to Huevo, huevo Es lo que quiero Y dame me plátano Cabelluca Con huevo Tiene y to sek Huevo, huevo Es lo que quiero Y come huevo Y no se cansa Ella come huevo Y no se cansa Y tamo huevo Con esa muchacha, con más huevos le dan Con esa muchacha, y ella le gusta Que ella me encanta, que huevo con yuca Que huevo con papá, que ella me gusta Que huevo con yuca, que huevo con papá Ay, si tú le vienes, me lo entiendes Corte, a que lo suene Esta mujer me tiene a dieta Eso es huevo, huevo y huevo Música